La Conquista es el nombre que recibió el viaje misionero de jóvenes de Casa Sobre la Roca. La Conquista, el viaje misionero del Ministerio J-25 de la Iglesia Casa Sobre la Roca, llevó a más de 50 jóvenes a un emocionante viaje por varias ciudades de Colombia, llevando consigo un mensaje de amor y esperanza a aquellos que más lo necesitan. A través de sus acciones solidarias, demostraron el compromiso de la Iglesia con la ayuda social y la importancia de servir a los demás. El primer destino de este viaje fue la hermosa ciudad de Armenia, donde los jóvenes visitaron ancianatos, compartieron su fe a lo largo de las ciclorrutas y llevaron a cabo evangelismo en el Parque Central de Finlandia. Además, prestaron su servicio en Casa Sobre la Roca Pereira y en el internado gratuito de la Fundación Misericordia, Amor y Servicio de Barcelona Quindío. Estas acciones reflejaron el deseo de los jóvenes de marcar una diferencia en la vida de las personas, brindándoles compañía, apoyo emocional y, sobre todo, el amor de Dios. Quiero darles las gracias al grupo de misioneros que vinieron desde Bogotá a impactar la ciudad de Armenia en una tarea tan ardua y en este tiempo tan corto todo lo que se hizo. Y recordarles a todos que finalmente todos somos misioneros en esta tierra, colaboradores del Señor y estamos seguros de que esa semilla que sembraron en lo que hicieron en este viaje misionero va a dar fruto a su tiempo. Muchas gracias a los DJ por visitarnos aquí en el Eje Cafetero. Son una bendición todo lo que hacen. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En Neiva, la siguiente parada de su travesía misionera, los jóvenes cristianos continuaron su labor evangelizadora llevando un mensaje de fe y esperanza tanto en hospitales como al Parque Central de la Ciudad. Asimismo, brindaron su servicio en Casa Roca Garzón y visitaron el internado gratuito de la Fundación Más en Neiva, donde pudieron compartir su testimonio y animar a los jóvenes a perseguir sus sueños con valentía y determinación. Gracias, hoy queremos darle a las misiones de J25 que nos acompañaron en este tiempo. Es poquito lo que uno puede decir por las misiones, pero son tan especiales. Esos viajes que tuvieron, tan complicados, llegaron aquí de pura madrugada a Armenia, pero se levantaron, estuvieron evangelizando y ese es el espíritu. Muchachos, gracias, porque están dejando una huella muy grande. Medellín fue otro destino importante en su itinerario misionero. Aquí los jóvenes participaron en Evangelismo en la Fundación Transformación, ubicada debajo del puente de la Madre Laura, y se unieron a la Fundación Casas de Esperanza en la Comuna Número 13. También llevaron a cabo evangelismo en las calles de la ciudad y ofrecieron su servicio en las Casas Roca de Medellín y Llano Grande. Estas actividades no solo fortalecieron la fe de los jóvenes, sino que también generaron un impacto positivo en las comunidades que visitaron, brindando un mensaje de amor y salvación. La última parada de este viaje misionero tuvo lugar en la ciudad de Villavicencio. Aquí los jóvenes se enfocaron en brindar ayuda a aquellos en situación de vulnerabilidad. Visitaron hospitales, recolectaron alimentos y llevaron a cabo una entrega de ayudas para las personas necesitadas. A través de estas acciones demostraron su compromiso con la justicia social y la compasión hacia los más necesitados, recordando las palabras de Jesús. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero y me recogiste. Mateo 25.35 Durante todo el viaje, estos jóvenes cristianos fueron un testimonio vivo del amor de Dios, compartiendo su fe a través de sus acciones y palabras. La Gran Comisión implica tanto la predicación del mensaje de salvación como el servicio a los demás, y estos jóvenes cristianos lo entendieron plenamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!